La Corte Suprema de Justicia hondureña ratificó este lunes la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, donde será procesado por delitos relacionados al narcotráfico. Después de una revisión al recurso de apelación presentada por el grupo de abogados de Hernández, los 15 magistrados de la Corte finalmente la rechazaron y ratificaron la extradición del expresidente, quien ahora debe enfrentar la justicia estadounidense. Cabe recordar que desde el pasado 14 de febrero, la justicia de Estados Unidos acusa al expresidente hondureño de conspirar para exportar un aproximado de 500 toneladas de cocaína hacia el país del norte desde el año 2004. Los abogados defensores justificaron el recurso de apelación, aludiendo que la extradición se debía suspender, debido a que Hernández se le tenía que respetar su inmunidad por ser diputado del Parlamento Centroamericano. Con el fallo proferido por la Corte Suprema, Juan Orlando Hernández se convierte en el primer expresidente, que será procesado por tribunales estadounidenses. Por su parte, la Procuraduría hondureña emitió una misiva donde solicita al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla realizar el proceso de incautación de bienes de Hernández para ahondar en investigaciones sobre los delitos que se le acusan en Estados Unidos. Horas antes de conocer la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, apoderados legales del expresidente compartieron una carta escrita a puño y letra por el ahora extraditable. En ella, Hernández Alvarado manifestó su sentir sobre el futuro incierto que le espera en territorio estadounidense y la tristeza que embarga su corazón al saber que quizás nunca vuelva a ver más a su familia. Asimismo, aseguró que es inocente de los cargos que le imputa a Estados Unidos y se mostró confiado en la justicia y misericordia de Dios. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.